Hermanos contigo, hermanos contigo Alegría nos viste, Señor del nuevo cielo Señor de este grande universo Alegría nos viste, vestido de luz Vestido de gloria infinita Vestido de gloria infinita Has resucitado y ya lo hemos visto El alma está llena de gozo Tú ya regresaste y estás con nosotros Te quedas aquí para siempre Te quedas aquí para siempre Que buscan mujeres aquí Que buscan mujeres aquí El que había muerto no está más Ya resucitado como había dicho también Anuncien a todos que Que resucitó Todos que Que resucitó Tú venciste al mundo, Jesús Tú venciste al mundo, Jesús Cerebramos la felicidad Y la muerte no, no existe más Venciste tú Has salvado a todos ya Hermanos contigo Hermanos contigo Hermanos contigo Todos ya Hermanos contigo Que resucitó Tú venciste a todos ya Tú venciste a todos ya Venciste a todos ya ¿Qué vas a hacer para ser contigo? Hermanos contigo Hermanos contigo Hermanos contigo